¿Qué es la Comisión de Juventud? Los únicos que tenemos la solución para ser felices, para tener abundancia financiera, abundancia espiritual, amor en nuestras vidas, paz, honestidad, tranquilidad, somos nosotros. La solución está adentro de nosotros y en la medida que cada mexicano, que cada ciudadano de esta nueva generación crezca con esa responsabilidad de, por un lado, exigir a quien tiene que dar un terreno de justicia e igualdad y oportunidades, pero, por otro lado, no esperar a que te regalen nada ni a que te soluciones las cosas, sino ser tú la solución. Entonces, a mí me encanta compartir este mensaje de corresponsabilidad, donde juntos, gobierno, iniciativa privada, ciudadanos, todos juntos, podemos crear ese México que yo tengo mucha fe, en que vamos a poder construir y siento de verdad en mi corazón que esto que está sucediendo en México, estamos tocando fondo y que de aquí se van a presentar las mejores oportunidades para nuestro país. A lo mejor no de la noche a la mañana, pero sí podemos. Otros países lo han hecho y han reconstruido su país cuando llegan al fondo y me parece que en México ya estamos en ese lugar y tenemos, lo podemos ver así, como una maravillosa oportunidad de construir el México honesto, limpio, empresarial, creador, creativo, mágico, que queremos ver. Muchas gracias. Gracias a ti, Chalice. Dicen que nuestras acciones son para nuestra fe, lo que el cuerpo para el espíritu. Nuestras acciones son para nuestra fe o nuestras creencias, que el cuerpo para el espíritu. Ok, entiendo. O sea, la práctica. Claro, no, si no hay...